Hoy intentaré dormir en stream, pero cada que dormen, saldrán alertas muy... Muy buenas noches, chavos. El día de hoy vamos a intentar dormir con unas alertas muy horribles. Vamos a ver si soy capaz de dormir algo. Son las 2 a.m. Ok, son las 2 a.m. para que... ¡La puta madre, locochón! ¿Ya vi que tienes bits? ¡Ya, bájale, bájale! Ese micrófono es una mierda, ¿no? Ya saben, si me escuchan roncar, hagan que no soy yo. ¡Ah, qué rico acostarse! Esto, esto es eso. ¡Ah, la puta madre! Oigan, ya dejen dormir. Vámonos a dormir. Ahora sí, es hora de vivir. Ay, me van a escuchar respirar, güey. Yo respiro fuerte, oigan. No piensen que estoy roncando, es que me... ¡Ay, güey! Tengo miedo. ¿Te han dormido con miedo? A mí me da mucho miedo. Oigan, no es por nada, pero alguna vez, dormida, me han despertado de golpe y me he parado a caminar. Esperemos que no pase. Ay, a la puta madre, ¿cómo es que cualquier pinche alerta molesta tanto? ¡Ah, madre! ¡Yo solo quiero dormir! ¡Locochón, ya vete a la mierda, por favor! Ya. Ahorita se empiezan a dormir todos y me dejan dormir a mí tranquilamente. Ay, la que se duerme con gafas, güey. ¡Ay, la puta madre! ¡Locochón, ya vete a la mierda! ¡Locochón, ya vete a dormir! Ah, mi. ¡Aol! 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 Dios mío, ¿quién fue el que cangó esa porquería? Me caen mal Todos Puleros ¡Levantense! ¡Ay, no chingues! Puto que canjeo esa porquería ¡Ah, la madre! Yo solo quiero dormir ¡Ay, ya me estaba quedando dormida! ¡Ya me estaba quedando dormida! ¡La puta madre me asusté! ¡Feo, wey! ¡Ay, ya estaba casi soñando! ¡Pincha alerta! ¡Uy, estoy temblando! Voy a intentar dormir mirando por allá Fuera de broma, me dan muchas arritmias cuando me despierto de golpe ¿Es normal? ¿Me puedo morir? Esperemos que no Igual si me muero no pasa nada ¡Ay, la puta madre! ¿Quién fue? ¿Qué canjeo esa porquería? ¿Dónde está mi celular? Puto celular de mierda ¿Quién fue? ¿Qué canjeo esa mierda? ¿Juan? ¡Pinche Juan! Alcancé a dormir, creo que unos minutos, ¿eh? ¡Ay, no mames! Va a sonar diez veces ¿Qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cuánto eso! Cara sacando la lengua 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 O la A Color Hola, Ansi. ¿Te recuerdas de los golpes y la violencia que me diste durante el Karaoke en Perú? El Gran Cabellero 666. ¿Te recuerdas de mí o te estás durmiendo como siempre durante el viaje? Hola, Ansi. Soy tu mayor fan, pero por favor, no me golpeas ya. Cara triste. 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 No me golpeas ya. Cuéntanos qué estás soñando, Ansi-chan. Cuéntanos qué estás soñando, Opresora-chan. Cuéntanos qué estás soñando, Capitana Reída y Corazón. No se está contando. ¡Levántense! ¿Qué eres canseis? Porque está en inglés, ¿qué esco? En si murió, en si esta vida Mataron, mataron un inocente Ya está más pala que paca A fichicosa Ya estarán felices No retiro Oh no, cringe ¡LEVANTANSE! Hola, hola ¿Cuándo se apagaron los pinches audífonos? What the fuck Oigan, ¿qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche, chavos? No me acuerdo ni mierda Vamos a seguir durmiendo Que está temprano Las nueve y media What the fuck Así me dicen los buenos días, culeros Voy a dormir otro rato ¿Cómo que Anonymous? Da la cara Pendejo Ansi despierta cara Llorando fuerte 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 Les gustó la alerta Ay, súbito, vete a la mierda Que no dejan dormir ¿Se ven mis patas o qué? No se ven mis patas, no jodas Yo creo que si les gustan las apuestas Pueden utilizar el código Pollo en unos VET ¿Qué putas? Ya hay que dormir ¿Cuál código de mierda? Código VET a la puta mierda Mucha risa, sapo Eso no es el lenguaje que debe usar una dama Dama, su puta madre Ay, huele a comida Qué rico comer ¿Quién es el que está jodiendo tanto con las putas alertas Si no dejan dormir? ¡Aaah! ¡Levantense! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pues ustedes me dejaron dormir anoche? Hasta la hora que se me dé la puta gana Anoche no me dejaron dormir por estas putas alertas ¡Cántense! ¡Dejen dormir! ¡Dejen dormir! ¿Qué hora es? Esos pinches once de la mañana Y no dejan de dormir la puta mierda ¿Qué pasó en la noche? Ay, sé por qué te lo iré con los autífonos tan lejos Y todo eso No sé qué pasó ¡Aaah! ¿Saben que si me despierto termino stream? ¿Verdad? ¿Sí sabían eso? Que si me despierto termino stream Eso es un puto extensible Pero el 31 de este mes Vamos a hacer un extensible Para poder ir a la velada Así es ¡Levantense! ¡Aaah! ¿Qué hora voy al colegio? ¡Maldito pendejo! Buenos días, estrellitas Las tierras les dice hola ¡Buenos días, cuáles! ¡Hijo de la puta verga! Espero les haya gustado el streamcito Bueno, chavos Espero les haya gustado el video ¿Cómo es que en mi otro de YouTube? Suscríbanse si no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye, bye!